Fuentes de inteligencia de los Estados Unidos produjeron el siguiente informe que relata la macabra utilización del cadáver, y el vaciamiento de las reservas de Venezuela. El cuerpo del presidente de Venezuela fallecido en Cuba el 28 de diciembre de 2012 a las 4 y 10 am de él, día viernes. La noche anterior Maduro dio la salutación de Año Nuevo a la guarnición de Anzoate. Posteriormente fue embalsamado el 3 de enero de 2013 a un costo de 880 mil dólares por los embalsamadores italianos los Scorfino. Luego fue trasladado en secreto desde Cuba a la capilla ardiente de la Academia Militar directo vía aeropuerto de la Carlota el día 5 a las 4 am, en vuelo de avión de las Fabi en otro venía su familia y no como se anunció que fue al hospital militar el 18 de febrero. Así lo señalan fuentes de la inteligencia estadounidense y francesa proveniente de las estaciones de Jamaica y Granadinas. El coche con el falso féretro de Chávez recorrió las calles de Caracas rumbo a la Academia Militar durante más de 7 horas, durante el largo cortejo fúnebre del miércoles, los venezolanos que llenaron las calles de Caracas lloraron ante un féretro en el que no iba el cuerpo del embalsamado Hugo Chávez. Es la versión de varios altos oficiales activos militares del ejército conocedores del dispositivo de traslado, que aseguran que el cadáver del presidente venezolano fue transportado de Cuba a Fuerte Tiuna, en el complejo de defensa donde se encuentra la Academia Militar. El cambiazo se produjo en el sótano de esa institución, cuando llegó allí el falso féretro al término de la procesión. Fue el único momento en que las cámaras de televisión lo perdieron de vista. La versión de esos altos oficiales militares, comunicada por ellos mismos al diario ABC de Madrid a petición de mantener su anonimato, confirma además la información ya avanzada por este diario de que Chávez murió en Cuba y no en Caracas, como insiste el gobierno venezolano. El engaño de la procesión supone un nuevo montaje del gobierno, sumándose a la larga lista de mentiras con que el chavismo ha llegado los últimos meses de vida de su líder. En realidad, el objetivo no era tanto burlar al pueblo, como su utilización política. Querían mostrar un baño de multitudes con un claro interés político, todo trazado desde la Habana permitiendo que la gente pudiera hasta tocar el féretro, el falso, sin poner en riesgo la integridad física del verdadero. No iban a permitir que éste, por lo que fuera, se cayera, cuando además parte de su estructura interna es de vidrio, indica una de las personas al tanto de las circunstancias del traslado. De hecho, según destacan igualmente fuentes del Mossad, Servicio Secreto Israelita, tras producirse el cambio en el sótano de la Academia Militar, la seguridad alrededor del ataúd pasó a ser estricta, sin que se permitiera acercarse a él de la manera en que había ocurrido durante la marcha. A partir de ahí todo pasó a ser solemne, sin el desorden populista visto en el recorrido por la ciudad. Estaba también la necesidad de la conservación del cadáver. Someterlo a siete horas al calor de Caracas, a 29, 30 grados Celsius cuando tenía que ser expuesto a él público durante varios días antes de su sepultura, no era lo más aconsejable. Después de que Chávez fue embalsamado hacia 72 días en la Habana, como ya reveló ABC de Madrid. El cadáver del presidente fue llevado por la noche del 5 de marzo al aeropuerto venezolano de la Carlota, la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, según aseguran los militares informantes. La Carlota está en el interior al este de la capital Caracas, más cerca de Fuerte Tiuna que el aeropuerto internacional de Maiketía. De allí fue conducido al hospitalito Vicente Salías, el centro médico de ese complejo castrense, en el que se encuentra el Ministerio de Defensa. Su nombre se debe al menor tamaño comparado con el Hospital Militar, situado a unos 7 kilómetros, al otro lado de la ciudad. A unos 200 metros del hospitalito está la Academia Militar. En el hospitalito, que posee una morgue, se abrió el Eferetro, se revisó el estado en que había llegado el cuerpo tras el vuelo y se concluyó la labor de vestirlo con el uniforme verde con boina roja militar luego de un fuerte incidente entre Maduro y la familia. En algún momento del miércoles el ataúd fue transportado a el esotando de la Academia Militar. Un ceretro similar, vacío o con algún peso en su interior con un maniquí facsímil con careta, fue llevado al hospital militar, de donde el miércoles por la mañana partió la procesión popular. Cuando ésta llegó a la Academia, durante un rato las televisivas perdieron de vista el ataúd. La excusa fue que había que adecentar el Eferetro, para quitarle las flores y otras cosas que el pueblo había arrojado o reposicionar la bandera que lo cubría. El que surgió de nuevo ante las cámaras, no ya sobre la plataforma de un coche fúnebre, sino a hombros de militares y otras autoridades, era el ataúd verdadero, que luego se abriría en la capilla ardiente. En el interin, en privado, un reducido grupo de personas especialmente allegadas a la familia y probablemente los presidentes de Argentina, Bolivia y Uruguay, presentes también luego en la ceremonia pública celebrada en esa Academia Militar, tuvieron un acto íntimo. Aunque la televisión venezolana no mostró ningún plano cercano del Eferetro cuando éste fue abierto para el adiós público, diversas personas que acudieron a despedirse de los restos del presidente indicaron que lo habían visto ligeramente hinchado y sin cabello, nada que ver con las falsas fotografías difundidas por el gobierno hacia tres semanas. Es importante que el pueblo de ese país, Venezuela, sepa que el 17 de octubre de 2012 una vez que el presidente Chávez fue informado en La Habana luego de someterse a exámenes rigurosos, que le restaban unos cercanos 60 días de vida, transportó 13 toneladas de oro de las reservas del Banco Central a ese país, Venezuela, que fueron transportados en un avión ruso que partió del aeropuerto de La Carlota a las 6 am del día 20 de octubre hasta el aeropuerto de Rancho Bollero en Cuba. Y además sacaron de las reservas internacionales 20 mil millones de dólares americanos que fueron depositados en el Banco Central de Cuba. De allí que las reservas de ese país, Venezuela, apenas disponen de 1.200 millones y por ello la restricción de divisas para importar necesidades básicas como alimentos, medicinas, autopartes, reactivos para laboratorios y equipos médicos. Generando una grave situación alimentaria a causa del desabastecimiento severo que sufre ese país.